Con su permiso, diputado presidente. Vengo en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, particularmente de los diputados del sector agrario, de la CNC del PRI, a hablar a favor de este punto de acuerdo, de este acuerdo de la Mesa Directiva. Pero habrá que poner las cosas en contexto. Nuestro país no tiene un problema de producción. Incluso se ha hablado que en azúcar tenemos una sobreproducción. México produce 7.5 millones de toneladas de azúcar y consume solamente cuatro y media. Lo demás lo exportamos. Tenemos un sector organizado, pero que en efecto ha vivido momentos difíciles. Sobre todo, y también hay que decirlo, vivió una cosecha récord Brasil en producción de azúcar y eso también ha tenido que ver con que los precios de azúcar de la tonelada bajen. De 5 mil pesos a los que estaban, a 2 mil 900 llegó. En ese entonces y con ese motivo, el gobierno federal, a petición de los cañeros, de todas las organizaciones, muchos de ellos de la CNC, entraron con un reclamo para que el gobierno federal apoyara a este producto. Esta Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto 2014 460 millones de pesos para biocombustibles. Esto es para que se avance y nuestro país empiece a generar bioetanol a partir del azúcar, de la caña de azúcar. Ya hay ingenios y productores organizados con este propósito y los primeros 460 millones de pesos como un programa piloto quedaron en el presupuesto 2014. Tenemos que avanzar también en el tema del etiquetado de refrescos que nos ha pedido ahí los productores de azúcar que avancemos, que se distingan los que están hechos con alta fructosa y los que están hechos de azúcar, para que esto les permita una mejor condición. Se abrieron las ventanillas y se inscribieron productores de azúcar. Mil 360 millones de pesos se destinan para este apoyo. 715 mil hectáreas quedaron registradas. Y justo es decir que faltan sólo 38 millones de pesos por entregar, es decir, el 4%. Y desde luego entiendo que a los productores, sobre todo focalizados en el Estado de Velacruz, eso no les importa. Ellos quieren que se les termine de pagar y por eso nosotros estamos a favor. Y también hay que decir que los productores de Jalisco y de Morelos, por cuestiones administrativas, han tenido problemas para su pago. Pero todo deberá de quedar pagado en tiempo y forma. Por este apoyo, justo es decir también, nuestro país está enfrentando una demanda de Estados Unidos por mil millones de dólares, como ya lo dijo el diputado León Mendíbil. Y nosotros creemos que es justo que apoyemos a los cañeros de nuestro país, así sea con las demandas que tengamos que enfrentar. Yo quiero felicitar al diputado Juan Buenotorio por este punto de acuerdo. Y en nombre de la bancada campesina del Partido Revolucionario Institucional, le externamos nuestro apoyo para este punto de acuerdo. A usted y a los cañeros de Veracruz, señor diputado. Muchas gracias.